Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Verita. Esto lo filmé con mi teléfono. Son dos obras que aparentemente hace alguien que trabaja para servicios eléctricos. Fueron en la misma cuadra, en la esquina de Catamarca y Córdoba. De pronto toda la manzana se quedó sin luz porque había estallado algo, algún artefacto eléctrico. Yo no soy un entendido. Pero esto pasó hace muchos meses, más de seis meses tal vez. Todavía está el pozo hecho, todavía está la tierra acumulada, todavía están los escombros y nadie que trabaje. Esto otro pasó también hace al menos un par de meses. Estalló un transformador de entrada a una casa y está con este, no sé, un recuadro hecho con un poco de madera sacada de algún cajoncito. Todavía no terminan de solucionar el problema. ¿Qué está pasando? ¿Pueden las obras públicas demorar tanto tiempo? Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Y quizás haya que aprobar legislación para darle tiempo a cada una de las obras. Lamentablemente, algún diputado está más preocupado en otros temas que nos hacen noticia mundial que estar pensando en la gente. Bueno, en San Juan no hay circulación viral de COVID-19, por lo menos es lo que dice la jefa de epidemiología del Ministerio de Salud, Mónica Jofré, que después de estar reunidas con los responsables de Cuyo y de lo que tiene que ver con la Nación, analizando los casos en San Juan y con todos los antecedentes, han determinado que, si bien hay casos que se están investigando, no se puede hablar todavía de circulación viral en la provincia, Patricia. Y relacionado a este tema, vamos a recordar que hasta el día sábado han decidido a las autoridades de salud pública mantener los testeos en la peatonal. Hasta el día de ayer se habían hecho 1.200 testeos. Habían encontrado 9 casos virales positivos que fueron derivados a hisopados. Estas personas son asintomáticas, han detectado mientras fueron voluntariamente a hacerse este test. Y es la importancia que aquellas personas que quizás no lo saben, al acercarse pueden descubrir y, bueno, pueden ser aisladas y puestas bajo tratamiento y seguimiento. Y es lo que están tratando de hacer. Y hasta el día sábado estarán los puestos en la peatonal. Bueno, nuevo récord de contagios. Hoy, si tomamos las cifras de ahora, más de 13.000 contagios, un poco más de 300 los fallecidos. Y Argentina totaliza 678.266 casos positivos, 14.766 fallecimientos. Y en casos ya estamos novenos. Hemos pasado a Sudáfrica en cantidad de casos a nivel mundial. Pero, Patricia, la noticia del día es este diputado salteño que en plena sesión, en donde supuestamente los diputados tienen que estar con todas las luces prendidas para ver qué es lo mejor para el país y discutiendo lo que son las leyes, había un diputado que estaba más preocupado en estar con su pareja, su pareja sentada sobre él y él dándole besos en los pechos. Esto filmado por todos, después dio una explicación tonta que creía que no tenía conectividad. Eso no quita que no haya estado prestando atención. ¿Qué es lo más grave? La otra cuestión es incluso una cuestión que puede ser hasta privada. Pero que un diputado en plena sesión decidiendo sobre los bienes de todo un país, sobre la seguridad de un país, sobre la legislación de un país, que esté preocupado en darle besos en los pechos de su señora, es una falta de respeto. Ha sido suspendido, esperemos que sea expulsado, y no hace falta legislador así. Sobra gente que quiere ser legisladora. Cobran demasiado bien para estar preocupados dándole besos en los pechos a la señora. Vamos a destacar que estamos hablando de Julio Améry, que es diputado salteño. Esta persona en estos momentos se ha reunido a la comisión del interbloque de diputados. Están merituando, de acuerdo a lo que anunció Massa, conformar la comisión y por el artículo 188, ver si se lo puede expulsar por una inconducta. Lo más grave también es lo que fue reconocido por Massa, dijo. A raíz de estas sesiones virtuales, y lo hemos visto en presencia y en la virtualidad, hay diputados que se duermen, otros que se cambian, otros que ponen cartones. Esto llamó mucho la atención porque terminó reconociendo algo que es una inconducta. Se supone que esta virtualidad les ha dado la posibilidad de sesionar, y cuando están conectados es como cuando están en el recinto. Por eso es una inconducta muy grave. Veremos qué pasa. En estos momentos se está decidiendo esto en el Congreso. Una vergüenza por mucha plata que se trabaja. Y, principalmente, para tener una idea de lo que es el diputado, tiene denuncias de organismos... En las redes sociales. En las redes sociales, ninguno llegó a la justicia, pero sí de que es alguien acosador, alguien que siempre está con esa piropo que le llaman ellos, pero bastante subido de tono y de muy mal gusto. Es el diputado que en su momento dijo que lo que pasó con las Torres Gemelas en Estados Unidos, lo había hecho el mismo Estados Unidos, para autoatentarse y poder ahí, a partir de ahí, poner un nuevo orden mundial. Una persona bastante, bastante peculiar, que si se actúa bien va a dejar de ser diputado nacional. Aparte de que no lo votó la gente, llegó por las listas sábanas. Era el tercero en orden, fueron los dos anteriores escenas. Es decir, lo vota la gente, digamos. Claro, en la lista se habrá perdido. Fue por casualidad, los otros dos pasaron a ser senadores y dijeron, bueno, tienen que sí ocupar en esta banca. Vamos a recordar que las bancas son de las provincias, de los partidos, y bueno, ahí Salta también tendrá que ver, yo que es más, ya le tendrían que haber pedido la renuncia inmediatamente, una vergüenza total. Vamos a cambiar de tema. Te cuento hoy, hubo una buena noticia, los chicos que están en la universidad comenzaron a cobrar las becas, el rector estuvo supervisando el operativo, porque hay muchos de los estudiantes, son 2.700 becados, algunos no tienen cuentas, no están bancarizados, y necesitaban cobrar urgente, se hizo un operativo con todas las características de seguridad y ordenamiento bajo protocolo, y están cobrando y lo van a seguir haciendo mañana. Esto es porque hay estudiantes que tenían una ayuda económica y estudiaban, y desgraciadamente no pueden trabajar, no podían sostenerse, y estas becas han sido ampliadas, también los montos, y hoy se les ha comenzado a pagar. Bueno, uno de los títulos de Nuevo Mundo es que el que no llora no mama, y lamentablemente es así, uno como provincia tiene que decir que le va pésimo, si uno le está yendo más o menos bien, es castigado, es lo que le pasó a San Juan, las dos provincias más castigadas de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de San Juan, Ciudad de Buenos Aires con el 17% menos en obra, y San Juan con el 15%. Ayer viajó el gobernador Sergio Uñac a Buenos Aires, habló con el presidente Alberto Fernández, y consiguió un incremento de 4.500 millones de pesos más en el presupuesto, principalmente, gran parte, más de 3.000 millones para viviendas, y de otra parte también para rutas. Lamentablemente, acá hay que quejarse, hay que decir que a uno le va muy mal, porque si le va bien, lo castigan. Y en el trabajo que ha hecho el RENATRE, la Subsecretaría de Trabajo, Desarrollo Humano y otros organismos que se unificaron para trabajar, especialmente en la detección de las personas que tienen una condición laboral en negro, y especialmente en lo que se llama trata laboral. Fueron rescatadas 19 personas en el departamento Sarmiento, ha intervenido también derechos humanos, y están haciendo las actuaciones para poner en resguardo estas personas, que primero han sido llevadas a hacer un test para ver si están en condiciones de salud, y luego se les va a tomar la declaración para ver la condición laboral, que dicen que era pésima. Tomaban agua de una sequía. Ustedes saben que River necesita dinero, y no quiere vender los jugadores porque está en plena Copa Libertadores. Va a pedir 500 millones de pesos a tres bancos. ¿Sabe cuál es uno de los bancos que le va a prestar? El Banco de San Juan. Vamos con Mario Castro. Los Pumas, la selección argentina de rugby, que hace mucho tiempo está entrenando, ya tiene calendario para la Championship. Esto va a ser en Australia. Se va a jugar a partir del 7 de noviembre y hasta el 12 de diciembre. El calendario es, la primera participación de Argentina será el 7 cuando enfrente a Sudáfrica. Un difícil compromiso. Posteriormente, el día 14 va a jugar frente a Nueva Zelanda. Y el día 21 de noviembre lo hará frente al local, estamos hablando de Australia. Es decir, tiene compromisos muy importantes, por eso están trabajando. Y para nosotros lo miramos al entrenamiento de los Pumas con mucha atención, porque allí está un sanjuanino, Juan Pablo Castro, que todavía no se sabe si va a viajar con la delegación, pero que tiene una gran posibilidad de ser integrante de ese equipo de los Pumas en Australia. Vamos a ver qué pasa los próximos días, cuando los técnicos den a conocer la lista de los viajantes, a ver si está el sanjuanino. Patricia, contame con lujo detalles qué pasó en Bahía Blanca en donde han sancionado una operadora por reírse, burlarse. Sí, burlarse. Realmente es tragicómico. Porque una persona, se supone estar investigando, llamó a la línea de emergencia 107. Esta persona llamaba para pedir auxilio para su novio. ¿Qué había pasado? Esta chica tenía brackets, estaba practicando sexo oral y dice que lo había lastimado y sangraba mucho. Motivo por el cual llamaba... Porque había desmayado el novio. Claro, el 107 ante esta situación porque no sabía qué hacer. La operadora, se escucha esto, estaba grabado y ha sido difundido y se está investigando, comienza a reírse y le pregunta varias veces y se sigue riendo. El problema es que nunca supimos si lo terminaron auxiliando o no, que habrán hecho, pero sí ha iniciado una causa, está investigándose por parte de la justicia para ver esta situación. La conducta de la operadora y si realmente esta otra persona fue una broma, fue de mal gusto. Lo primero, la solidaridad con este hombre. Porque hay que ser solidario en estos casos con esta persona. Lo segundo, el compañero del servicio de emergencia que dio a conocer el audio. Ahí está. Buen tipo, ¿eh? Claro. Buen compañero. A ver, el problema es este, ¿no? Primero, si es realmente una situación, porque ponétale, si es una persona que está en esta situación, inmediatamente la debieron auxiliar. Si sea muy gracioso, pero tenía que ir a auxiliarlo. Y lo segundo, si realmente fue una broma, estaba ocupando una línea que es emergencia, que puede haber una persona en peligro, que usted hubiese sufriendo, qué sé yo, un ataque cardíaco y esta señora estaba jugando con la línea. Y el otro es que son grabaciones privadas. Si esto lo debió hacer así, fue ir a la empresa a decirle, mire, esto pasó en mi turno, yo me deslindo de la responsabilidad, usted acciona. Y lo último, que no creo que el afectado vaya a hacer una denuncia pública y a quejarse por todos lados. Mira, si no lo fueron a atender, tiene todo el derecho. Sí, pero ¿quién se va a quejar? Vamos con Mario Castro. Este fin de semana, la Secretaría de Deportes va a habilitar nuevas disciplinas deportivas que podrán retornar a la actividad. Uno de ellos, el cardíaco, el automovilismo, el remo, el turf, el hipismo, son las disciplinas que serán habilitadas, lógicamente con los protocolos correspondientes. Y hablando de los protocolos, los están haciendo cumplir porque, por ejemplo, el caso de los ciclistas que hacen Mountain Bay, la agrupación de ciclismo libre de la provincia de San Juan, que está colaborando con la Secretaría de Deportes, en algunas de las motos van tratando de observar si se están cumpliendo precisamente las reglas que han establecido. Que haya distancia social, que trabajen con tapabocas, que no vayan a la par. Es decir, es muy importante este trabajo que están haciendo. Y a aquellos que no les cumplan, realmente se les quita el permiso para que puedan seguir practicando. Cinco nuevas disciplinas que serán habilitadas este fin de semana. Corresponde, precisamente, en esos deportistas, cumplir con las reglas para que se siga flexibilizando algunas otras deportes que están esperando también que les den el vía oficial. Nos vamos al corte con lo mejor de la web. 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 Seguimos en La Ventana. Cumplen años hoy. María Núñez Tejada, Gustavo Enrique Escudero y Daniela Robledo. ¿Qué habrá pasado un día como hoy? Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller, les informo las efemérides del día de hoy. El 24 de septiembre de 1874, se produce una revolución contra el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento. El general Bartolomá Mitre participó del levantamiento. Sarmiento decretó el estado de sitio y logró sofocar completamente la revolución. En el año 1928, aparecen en Buenos Aires los primeros colectivos. En el año 2011 y hasta el 1 de octubre de ese año, San Juan fue sede del Mundial de Hockey sobre patines. En la competencia, el seleccionado argentino se consideró subcampeón después de perder la final con el seleccionado de España. Eso es todo de la Fundación Bataller Adelante Estudio. Vamos con Juan Carlos. El comentario del día. A veces no sé si esta pandemia se ha transformado en un verdadero fenómeno global y no sé si nosotros seguimos cosas que ocurren en el mundo o el mundo se está argentinizando. Vía WhatsApp mantengo comunicación permanente con amigos que viven en otros países, especialmente en España o Italia. Me cuenta Raúl Rivera, un sanjuanino de gran trayectoria en España, que acá supo trabajar algunos años y después se radicó hace ya 40 años en Madrid. Me cuenta que con su esposa se fueron a vivir a la casa que tienen en la playa de Altea. Madrid está muy difícil con el virus, me dice. Ellos vivían en un departamento muy céntrico. Pero el dato que me apunta es que además cerraron 8 de los 10 restaurantes de María, un ícono madrileño hecho por un argentino. Quien haya viajado a España sabe lo que son los restaurantes de María. Otro amigo español, José María Martínez Sánchez, abogado, economista, ahora psicólogo y exdecano de la Universidad de Burgos, me dicen que con su esposa se fueron a vivir a un barrio cerrado en el Montico, porque Valladolid, que es donde ellos viven, también ha tenido un rebrote muy grande del virus. Y me cuenta que aquí todo continúa patas arriba. El virus, la política y la economía. Y una inmensa grieta política se instala en España, entre los sectores de izquierda hoy gobierno y los nostalgiosos de Franco. Alfredo, otro amigo, me cuenta que cada día aumenta el descontento por la cantidad de planes sociales que hay para africanos y musulmanes que llegan a las costas españolas, mientras la desocupación aumenta entre los españoles. En fin, esta pandemia está chocando al mundo. A veces me pregunto, ¿qué dirán los chinos? Hoy vamos a hablar de abogacía, vamos a hablar de música. Música y arquitectura, quizás. Está con nosotros Marianela López, que es abogada, y Claudia Pirán, la arquitecta Claudia Pirán. Empezamos con Marianela, si les parece. Hay varios casos que son interesantes. Marianela, el progenitor afín, derechos y obligaciones. Ayuda en la educación, manutención, crianza. Es interesante la figura del progenitor afín. El progenitor afín es, modernamente, hace muchos años, todos vivimos en familias ensambladas o la mayoría. ¿Qué pasa cuando el esposo o el conviviente vive con una mujer o un hombre con hijos? ¿Qué pasa con ese progenitor afín? ¿Está casado o conviva? ¿Tiene obligaciones? Sí. ¿Tiene obligaciones respecto...? ¿Obrigaciones por los hijos de su pareja? Por los hijos de su pareja, que viven con ellos. Claro. ¿Tiene obligaciones de colaborar en la manutención? Siempre el que colabora es el otro padre o madre. Pero sí tiene que colaborar en la manutención, en la educación, en los cuidados, en la formación de esos niños o adolescentes que viven con ellos. ¿La patria potestad no la tendría? No la tendría, pero hay una... Es decir, porque la sigue teniendo... La madre o el padre biológico... Biológico más, quien se separó que no vive con ellos, pero que también el padre o madre biológica. Pero, por ejemplo, puede suceder que el padre biológico viaje a Estados Unidos por trabajo durante dos, tres años. Y delegue esa patria potestad en el nuevo marido de esa esposa. Lo puede hacer y se puede homologar judicialmente. Y hay una figura que incorpora el Código Civil, después de que se modifica, que es la adopción por integración. Vos tenés dos tipos de adopciones, la plena y la simple. Pero se incorpora la adopción por integración, cuando vos podés adoptar en esta nueva familia al hijo de tu pareja. Se deben dar determinadas circunstancias. Por ejemplo, que ese niño tenga una situación de un alejamiento muy grande de su madre o su padre. En determinadas circunstancias sí se puede dar esta adopción, que también puede ser simple o plena. Es muy interesante. Casos muy comunes donde el padre o la madre, por lo general el padre se olvidó totalmente, no quiere saber nada con su hijo, no lo ayuda a mantener, no lo ve hace años. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay un accidente en donde está grave la madre con la hija, en este progenitor afín, ¿puede tomar decisiones como, por ejemplo, autorizo que la operen, autorizo una práctica médica? Puede hacerlo en situaciones de emergencia. Puede hacerlo y sustituir la autorización del padre o madre biológico en ese momento de emergencia. Vive con ellos, entonces sí puede autorizar una práctica para salvarle la vida o alguna otra decisión en una emergencia. Sí puede hacerlo. Después lo convalidarán los padres, pero en el momento de la urgencia la puede tomar. ¿Qué pasa con ese chico si se muere la madre biológica y el padre, el otro se borró y está acá, o sea, quedó esta persona? Se podría plantear. Se podría plantear como una adopción plena o una adopción simple por integración, por el vínculo que tuvo con la madre y que falleció. Sí podría, porque si no tenemos una criatura... Si el padre biológico dice no, es mi hijo. Y bueno, ahí no se la van a otorgar. Entonces tendrá que verse cada caso en particular. Pero es muy interesante. ¿Qué pasa al revés? El niño que queda huérfanos y lo único que tiene es su progenitor afín y le dice, hacete cargo, y él le dice, no, un problema tuyo. ¿Tiene alguna obligación? Y sí tenés obligación. Por ejemplo, vos conviviste con una determinada persona y te separás. Si ese padre afín o madre afín mantenía la casa, colaboraba, tiene durante un determinado tiempo, sin excluir la obligación de su padre o madre biológica, sí tiene obligación de mantenerlo y cuidarlo durante un determinado tiempo hasta que se resuelva. Igual que muchas veces, las familias ensambladas te divorciás o te separás. Vos establecés un vínculo de afecto con los hijos del otro. Bueno, también podés plantear un régimen de visita, podés tener un derecho de visita para mantener ese vínculo de afecto que se desarrolló durante la convivencia. ¿Y qué pasa si, porque obviamente muchas veces con la separación la convivencia no es bueno y esa madre biológica castiga a su pareja diciendo, vos no ves más a los chicos. Y bueno, podría plantearlo judicialmente. Estableciendo, igual que un padre o una madre que tienen derecho a visita, es decir, tuvimos tantos años juntos... Porque muchas veces lo han criado como hijos. Porque lo crías como hijo, tenés un vínculo que trasciende la sangre. Entonces un vínculo de afecto que no porque se termine el cariño o el afecto entre la pareja sean castigados los hijos que pueden seguir manteniendo ese vínculo. ¿Qué pasa cuando una persona ha adoptado chicos hace una pareja y después se separan? ¿Qué responsabilidad tiene la otra persona que se va? Y las responsabilidades de padre. Porque cuando vos adoptás, bajo la modalidad que fuera, ya sea una adopción... No, no, suponte que ella ya tenía los chicos que los adoptó, un chico que los adoptó. Y forma pareja reciente. Ahí se constituyen como familia. Y si lo adoptaste, uniparentalmente vos sola puede adoptarlo y tener un vínculo doble de madre y padre. Si vos lo adoptás con tu ex pareja y tiene un vínculo doble el niño, es decir, mamá y papá, bueno, esta familia integrada, si no hay una cercanía del padre que ya no convive, el nuevo papá o mamá puede plantear una adopción por integración. Pero más que adopción, suponte que vive bien, después llega un momento, ¿tiene alguna obligación con ese chico? Sí. Tenés una obligación siempre y cuando ese chico haya sido mantenido con el dinero del otro papá que se aleja. Entonces no podés desprotegerlo. Siempre tenés que tener como prioridad, como meta principal, proteger el interés superior del menor. No lo podés dejar abandonado económica ni tampoco efectivamente. Así que hay obligaciones y derechos de todas las partes. De todas las partes y que se incorporan en el Código Civil cuando se modifica en el 2015. Porque antes el progenitor afín, el conviviente de uno o la nueva pareja o el nuevo esposo o esposa era una figura que quedaba flotando. Tenía su función pero no estaba reconocida. Cuando se modifica el Código Civil se incorpora esta figura del progenitor afín. Que cuando quizás la pareja nueva duraba para todavía no había problema pero ahora vemos que pueden durar dos o tres años, cuatro años. Y en el medio quedan los chicos, quedan los niños, los adolescentes con vínculos inconclusos, con afecto, con un nivel de vida muchas veces dado por ese progenitor afín que después tampoco por no medir las consecuencias puede seguir perjudicando la situación del menor o del adolescente. ¿Y qué pasa con la casa? Y la casa es otro, es todo un tema. A ver. Supongamos, un hombre se vuelve a casar y se van a vivir a la casa de una mujer que es la dueña. Y el hombre es quien tiene los hijos. Porque hay muchos hombres que quedan a cargo de los hijos. Se separan y es el último domicilio de la pareja. Pero esa casa es de la mujer. Por un determinado tiempo, si no hay otra vivienda donde puedan vivir, el papá no tiene recursos para alquilar otra vivienda o otra vivienda por un plazo de dos años o un determinado tiempo, puede seguir habitando en esa vivienda propia del otro conviviente, cónyuge o esposo. Después establecerá un cano enlocativo, pero siempre se va a proteger el asiento de vivencia de los menores. Pero acá, donde estamos hablando de los dos padres biológicos. Sí, biológicos o afines. Por eso te digo, una mujer que tiene hijos se casa con un hombre y se va a vivir con ese hombre en la casa propia. Deciden separarse, pero esa mujer no tiene recursos para vivir con sus hijos, no tiene otra casa para poder hacerlo y durante un determinado tiempo puede solicitar al juez seguir habitando en esa vivienda propia del otro. La cuestión es que a veces capaz que él tampoco tenga donde irse. Pero siempre se preserva el interés superior del menor. Que los menores puedan tener una vivienda durante un determinado tiempo hasta que se puedan recomponer un poco la situación económica de cada una de las partes. Perfecto. Interesante. Es muy interesante. Gracias. ¿Empezaron las entrevistas online para la elección de jueces? Han empezado el 21 de septiembre han empezado. Así que bueno, somos muchos. Somos 189 los inscriptos. Yo me inscribí. Son interesantes porque en realidad las entrevistas se toman... Pierden la espontaneidad de estar enfrente. Sí, pero realmente hay una cercanía muy particular porque vos estás en una habitación con una mesa y una cámara y enfrente de uno tenés una pantalla muy grande con los miembros del Consejo de la Magistratura. Hay una cercanía muy particular porque te escuchás, hablas, intercambias opinión en una cámara muy grande. Entonces como que estamos así nosotros nada más que los veas por una cámara. Atenta, Marianela, con lo que salgan esas imágenes. Mirá que lo que ha pasado el diputado... Hay que tener mucho cuidado, no te podés mover nada y respetar a todos. No abrí los ojos así. Porque está todo abierto la cámara y el micrófono. Pero es interesante. Ha sido interesante. Podés exponer, esplayarte y hay un feedback bastante interesante porque es como que estuvieras en persona está bastante interesante el tema de la entrevista. Gracias, María. Gracias. Doña Claudia, ¿qué es lo que está haciendo en esta pandemia? Porque hacer show no puede. Ir a cantar en otras provincias tampoco, en otros países menos. Volver y estar 14 días en un hotel, imagino que no le llama la atención. Aparte, tiene sus hijos que no puede dejarlo tanto tiempo. ¿Qué es lo que hace? Lo que pasa es que no está permitido en los espectáculos en ningún lugar del país. Salgo en bares, ahora que en algunos sitios que se permite, con ciertos protocolos. Yo me dedico a la arquitectura, gracias a Dios tengo esta herramienta en la vida y me va bien, gracias a Dios también. Y bueno, uno se reinventa, ¿no? Y empieza a hacer análisis. También está bueno porque uno sale un poco de, sale un poco de la rutina. Sí, ahí me dicen que van a cambiar el micrófono porque hay un problema con micrófono, ya va Rulia a cambiarlo rápidamente. Mientras estamos solucionando el tema del micrófono, Patricia, hay un índice de confianza de consumidor argentino. En esto se le consulta sobre todos los componentes que tienen que ver con el consumo y qué es lo que piensa. Bueno, el índice de confianza bajó el 2,4% en septiembre. Viene descendiendo parejito. Parejito, claro. Estamos hablando de confianza, no de precio. Exactamente, y la gente tiene por allí, viste que ha comenzado a comprar otras marcas y por allí hay dudas sobre la calidad, sobre la cantidad y yo creo que esto también es una situación bastante compleja, ¿qué consumís con esta época que empezás a conocer terceras, cuartas, quintas, séptimas y séptimas marcas y algunas que ni las conocías pero te vas enterando y ese es el peligro. Bueno, esto es lo que queda. Y sí. No sé si ya está listo, bueno, ahí están terminando de hacer el micrófono. Lo que vamos a recordar Juanca, específicamente es para la gente porque hubo algunos reclamos sobre las ayudas alimentarias que se están dando, viste que las están distribuyendo y llevando a los domicilios. Quien lleva a los domicilios en el ejido capitalino son el taxi, transporte y demás que ha contratado el gobierno. Pero en los municipios sigue siendo resorte de las comunas y se está haciendo como se hizo la primera vez en fase 1, ¿te acuerdas que iban y les decían o los entregamos acá o va a ir una camioneta del municipio? Por ejemplo, Posito lo ha hecho el municipio, esta distribución con personal del municipio y algunas movilidades contratadas. Pero cada comuna lo hace con una modalidad diferente y no tienen que ir al Ministerio de Desarrollo Humano. Eso tiene que quedar claro, no deben ir. Está bien. A ver ahora, Claudia, ¿se le escucha? Me decía que te estabas reinventando, que la arquitectura te ha dado la posibilidad de poder seguir trabajando, pero me imagino que porque el canto en tu caso no es una forma de vida en sí, de ganar la plata, es tu vida. Sí, son 22 años de trabajo, muchos años y se extraña, pero también, viste, estas situaciones límite también te hacen ver cuando vos salís, ¿no? Y podés ver desde afuera la música y cómo... Podés analizarlo sin el día a día. y analizás y bueno, sacás tus propias conclusiones respecto de, bueno, del trabajo propio, una mirada sobre lo que pasa alrededor también, de las cosas que podrían ser distintas. Yo, gracias a Dios, tengo la herramienta de la arquitectura, pero los artistas en su mayoría la pasan muy mal y... En el mundo la están pasando mal, muy mal y bueno, y la cultura sabemos que está... Cultura y turismo. Estamos al final, entonces, es urgente por ahí tener una mirada un poco más minuciosa de los artistas porque la verdad que hay una gran necesidad y bueno, somos, al contrario de lo que parecemos que somos revolucionarios y somos tranquilos y sabemos y conocemos las consecuencias de todo lo que pasa, pero también hay una necesidad real. Muchas veces, me imagino que has tenido que dejar a tus hijos sin ver mucho tiempo, hacer sacrificios para estar en los diferentes escenarios. Sí. Hoy, si tenés que hacer lo mismo, ¿te pesaría más que antes de la pandemia o no? A mi edad, con la posibilidad de elegir que hoy estos 22 años de trabajo y un reconocimiento nacional me permiten, elijo. ¿Qué elegís? Elijo, elijo y elijo primero que nada mis hijos que me han costado mucho los tres y además elijo también esto de que el escenario que vaya tenga ciertas condiciones que no siempre tienen todas las condiciones. Hay muchos riesgos que he corrido y que viste esto de parar te da como esa claridad, porque cuando estás en la rueda girás, girás, girás y a veces no te das cuenta la ruta, lo que significa salir a una ruta, lo que significan horas de viaje, no dormir, el tiempo que le quitas a tu familia, que está bien que es trabajo pero también hay una vida y hay un riesgo que salvo ciertas circunstancias puntuales y escenarios que realmente quisiera volver no repetiría. ¿Te sentís contenida, mimada en San Juan? Por la gente sí, la gente sí, sí, la gente sí. ¿Y por los que deciden? ¿Cómo? ¿Y por los que deciden? No, no, para nada, pero tampoco me tienen porque mimar, soy una trabajadora más. Sí, lo que pasa es que has llegado a escenarios importantes. Pero eso no lo puedo exigir, eso tiene que nacer. Quien exige afecto, generalmente no recibe afecto, recibe la obligación del afecto y ya no es afecto, es obligación. Creo que después de este tiempo de trabajo también este, nada, no, no, no es pretender cosas, pero sí, poder hacerlo por otros, por toda esta gente que tiene ilusiones, viste, y que ustedes presentan a diario y mostrarles que está bueno, que esta profesión está buena y hablar bien de esto porque por eso no hay obligación, que yo no me sienta contenida no significa que tengan que contenerme. Esto es un trabajo más y así se debería tratar como un trabajo. en la picota, Claudia. Ese es el tema. Es decir, si llegabas a Cosquín porque llegabas a Cosquín cantando lo que no era folclore, si llegabas cantando folclore porque no cantabas folclore de Cuyo. Bueno, pero no eran todos, eran los menos, fíjate. Pero muchas veces colegas tuyos, más los colegas que la gente. Hay un amigo que dice que hay muchas veces que a uno se lo juzga con la mirada de la libustrina, ¿viste? Que la ramita que va saliendo para que quede todo bonito, parejito y a veces la solución es justamente esta desproligidad que da que la posibilidad de uno se haga espejo en la realidad del otro y podás hacer una cadena e ir intercambiando cosas y experiencias para poder crecer y hacer mejor las cosas y generar más posibilidades de trabajo sobre todo en el área de cultura y sobre todo en esto de ser locales que a mí ese término me molesta no por la localidad, no por ser sanjuanina, sino porque se utiliza para bajar el rango, ¿no? El nacional y el local no es, el local debería estar por encima porque somos de acá. Ojo, hay artistas que han venido que son de primer nivel, pero hay otros artistas nacionales que están de gira siempre por todos lados donde no hay mucha diferencia con lo de San Juan. O el nivel de espectáculo, la calidad del espectáculo y es porque vienen dentro de un paquete armado pero no tienen una gran diferencia de calidad. A vos te daría mucho orgullo saber, por ejemplo, que no todas las provincias tienen un artista consagrado, no todas las provincias tienen un artista nacional real, porque una cosa es que yo diga que fui, otra cosa es que se reconozca desde afuera que vos sos parte de todo ese sistema. Y por ejemplo, yo en todo este tiempo de pandemia me he sentido muy contenida por los medios, por ejemplo, desde Misiones hasta Puerto San Julián. Yo tenía un show en Puerto San Julián el primero de abril para cantar la misa criolla por los 500 años de la primera misa que se celebra en América. No se pudo dar justamente por toda esta situación, pero esa intención de yo ir porque no estaba Mercedes. Entonces, estas cosas para mí son una caricia y ojalá les sirva a toda esta gente nueva que tenemos en San Juan que son talentosísimos y que saben que nunca he sido egoísta a la hora de abrir una puerta, nunca lo he sido, y poder abrir para que esto siga si no estamos condenados los artistas, si no estamos condenados, si no hay empatía entre nosotros, si no hay reciprocidad, si no hay esto de dale que vamos y hagamos y generemos, vamos a terminar condenados a qué? A terminar haciendo otra cosa y de qué trabajás. O sea, sos músico y de qué trabajás que es lo que generalmente se nos dice, y cuando el trabajo de la música realmente es maravilloso porque la gente lo hace así, la gente hace que este trabajo sea increíble. Se llama la industria naranja en el nivel mundial mueve mucha plata. Sí, la industria de la cultura es increíble. Sí, sí, somos un mal necesario al final de cuentas. Ojo, San Juan tiene una muy buena actividad cultural, vos lo comparás con Mendoza o con La Rioja o con San Luis. Mirá, Mendoza tiene mucha actividad cultural y tiene un desarrollo de política cultural. Está bien, pero vos acá tenés el auditorio, tenés el teatro del Bicentenario, tenés un montón de escenarios. Pero no está abierto a los artistas populares de una manera... Pero tenés mucha actividad. Es decir, vos ven, Mozarteum puede sostener su actividad durante todo el año. No he tenido el gusto todavía en el Bicentenario. Está bien, está bien. Por eso no estoy hablando del caso personal tuyo, pero hay una gran actividad. Incluso comparándolo con Mendoza en el día a día están parejos, siendo que Mendoza es tres o cuatro veces más grande que San Juan. Lo que pasa es que nosotros, ese es el grave error que cometemos. Están mirando siempre para afuera y nosotros tenemos que mirar para adentro. Mendoza tiene un gran desarrollo y te lo digo por experiencia de una política cultural. De hecho, en todo este estado de pandemia se han generado muchísimas actividades que involucran a los mendocinos de una manera directa y que hacen que generen un sistema de trabajo. Trabajo, no el extreme colaborando con el público que está en su casa. Trabajo remunerado para poder sostener nuestra pequeña empresa que es nuestra propuesta cultural, nuestra música. Yo creo que la mirada tiene que ser al artista como esto que somos. Somos pequeñas pymes. Eso es lo que no se termina de entender. Que nosotros tenemos una inversión en equipos, una inversión en preparación, una inversión en tiempo de trabajo y una inversión también que tiene que ver con esto de sostener puestos de trabajo que son imposibles generarlos de una manera legal en muchos casos porque es imposible sostener porque no hay una mirada de empresa. Nosotros no accedemos a créditos, no estamos vistos dentro de un sistema económico como un aporte real. Entonces es muy difícil sostener, pero sí somos a la hora de estas mega estructuras culturales que se generan a partir, por ejemplo, de un hecho específico como una fiesta nacional o algo así, sí somos el motor. Entonces es muy contradictorio que no se nos tenga dentro de un sistema concreto donde podamos tener una obra social y no hablemos de gremios ni sindicatos, hablemos de lo que significa tener tu pequeña empresa que a veces no te alcanza para el monotributo porque lo cobras seis meses después. Entonces es imposible o no lo cobras nunca o cuando lo cobras ya no puedes pagar la deuda porque ya pasa en todo el país. Esto yo no hablo específicamente de acá. Lamentablemente sucede en todo el país salvo estas grandes empresas, hablemos de grandes productores nacionales y grandes artistas nacionales que logran otro movimiento. Y que muchas veces no es el artista el que se la lleva. Hay mucha plata que queda en el medio de gente que no es el artista que se la queda en el camino. Sí, hay una anécdota muy grande que decía que Charlie García que en una época fue quien más discos vendió ganaba un peso por cada disco que vendía. Imagínate la compañía y todo lo que había en medio que se llevaba el resto, ¿no? Los otros 99 de los 100 que valía por ahí su disco. Cuando empezamos a hacer streaming se metió por ahí los impuestos ya teníamos que pagar por cantar. Era un absurdo. Era una locura y... Porque aparte no estaban ganando plata porque tenían unos pesos más para poder mantener algo. Aparte si la querías ganar está bueno estábamos brindando un servicio yo creo que el arte la música es necesaria. Sacaban una ayuda más para pero con el streaming nadie ha hecho plata. Absolutamente y en estas épocas de crisis donde la gente está ávido de desconectar esto de que todos son malas noticias escuchar a tu artista o a un artista cualquiera en Instagram o en Facebook o en YouTube o lo que fuere te daba como esa cosa de uy qué lindo bueno resultó que también por ahí no podíamos entonces como que se cierran puertas y es difícil mantener este mecanismo. Por eso te digo hoy mi empresa musical está cerrada no quedó otra soy una pyme más que cerró y como muchos artistas y colegas sanjuaninos y nacionales que tuvimos que hacer lo mismo. Van a quedar muchos artistas en el camino porque hay gente que le ha costado mucho llegar y esto les ha provocado el tener que decir bueno acá llegamos. Totalmente y ojalá ojalá yo tengo fe que San Juan puede y si nos sentáramos a dialogar y poder generar algo que realmente seamos pioneros como nos gusta y hacer algo copado por tantos por ojo por mí que quizás estoy en un cosquín o por el chico que toca el saxo en la puerta de la galería Stornelles todos somos músicos y la dignificación de la persona y de la actividad profesional de esa persona porque somos profesionales en lo que hacemos es fundamental. Perfecto y nos vamos a ir al corte con lo que fue las finales de la ventana en San Martín que linda noche en donde cantaron maravillosos los que estaban concursando pero aparte hubo espectáculos de primer nivel como el de la señora Claudia Pérez vamos al corte amar como amé y te olvidar a quien no le pasó enamorado sin querer sin un amor sin una piel y quien no aprendió a llorar a ver a quien no le ha pasado que levanta a quien no llora que levanten las manos que no llora a Dios que levanten las manos Que nos sufrió por amor ¿Qué sabe aquel que encamó? Lo triste de una decepción Sufrir por un amor Enamorado más que nunca Pero en la piel equivocada Y quien no aprendió a llorar A ver a qué no le ha pasado Que levanten las manos Que nos lloró un adiós Que levanten las manos Que nos sufrió por amor Que nos lloró eso Que levanten las manos Que nos sufrió por amor Que levanten las manos Que nos lloró un adiós Que levanten las manos Que nos sufrió por amor ¡Sí! ¡Gracias!